Bueno, vamos a bailar, negro. Vamos a bailar, negro. Mejor dicho, chicos, esto es el tema Obey. Chicos, esto es el tema Obey. Estás clavado, va a bailar. ¡Aguante, chaca! ¡Y el rojo! ¡Y el rojo! Móvete Si ya estás en el cielo Móvete Si ya estás en el cielo Si tú quieres estar así Móvete 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 ¡Gracias!